¡República Sonidera TV! ¡Dedicada para todo matarse, no manos de la mina, se la goza con la... ¡Y nos dice! ¡Vaya tititina! ¡Dice! ¡Para la señora Claudia, la dueña absoluta del Salón Ajárez! ¡Y Arturo Fuerte, que está en Los Ángeles, California! ¡Es todo lo que se baila en la ruta, se le rosa! ¡Me dijo Panamá, que yo te voy a mirar! ¡Y dice! ¡República Sonidera! ¡Otra señora! ¡Producciones son bonitas! ¡Esa México! ¡Yambao! ¡Es el cumplea y la canta! ¡Mira nomás qué sabor, Fernandito Casanubias! ¡Ahí! ¡Ahí viene Manteca! ¡Ahí viene Manteca! ¡Oye, yo te amo a toda mi altura en mi área! ¡Nos vemos el 25 de junio! ¡Que producciones son bonitas! ¡Allá en Chaco! ¡Allá en Chaco! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!